Sonríe, porque no hay nada más sexy que viajar con tus CMR puntos. Aprovecha ahora. Un pasaje a Río de Janeiro vía TAM por solo 36.000 CMR puntos. O un pasaje a Cartagena de Indias vía LAN por solo 48.000 CMR puntos. Sonríe, usa tu CMR Falabela para todo y vive tu CMR puntos. Nada más sexy.